Las tropas ucranianas se repliegan. Los insurgentes infligieron un nuevo revés a las autoridades de Kiev, obligando al ejército ucraniano a abandonar una estratégica ciudad. Las tropas abandonan de Baisava. Se dio la orden de replegarnos. El equipo y el personal están saliendo. No se trata de una conquista más. Tomando esta localidad que une por ferrocarril los bastiones separatistas de Lugansk y Donetsk, los rebeldes logran el control estratégico del este del país. Mientras, el presidente ucraniano hizo una visita a las tropas para incentivar a los combatientes. Frente a la posibilidad de mayores avances de los separatistas, Poroshenko apela al apoyo internacional. Anunció que su país solicitará el envío de un contingente internacional para mantener la paz en el este prorruso.